Hoy estamos celebrando en Milvi nuestro primer Experience Day y esperamos que vengas a disfrutar tus hobbies. En el área de Edeco contamos con nuestra profesora Teresa del Milvi Academy que ha preparado dos proyectos para vosotros. En uno de ellos vais a trabajar la arcilla polimérica haciendo vuestra propia joya y usando el craquelado con pan de oro. Por otra parte ha preparado un posavasos que vais a hacer con tablillas de madera y utilizaréis plantillas y extensives. Esperamos que disfrutéis de este día.